Siempre de chico dibujaba, como capaz que muchos artistas, pero de chico dibujaba, era el que dibujaba bien en la escuela, ponele, pero mis padres me estimulaban mucho, me daban para adelante, veían los dibujos, y así fue como a los 10 años me mandaron a un taller a pintar, que era un taller de Gustavo Alamón, no enseñaba a niños, no tenía clases para niños, pero me aceptó igual, y yo hacía lo mismo, al principio él me dejaba libre, ponele, pero después hacía lo mismo que los adultos, clásico, Alamón te enseñaba a lo clásico de la pintura, naturaleza muerta, copiar, con todo eso, aprender el manejo del óleo, y tal, después dejé de adolescente, de ir, no hacía nada, y a los 18, por ahí empecé de vuelta con Alamón, un par de años, y después empecé a ir a frecuentar distintos talleres como Ramos, Pilar González, fui a Bellas Artes, después fui al taller del López Laje, y tal, y a partir de ahí después ingresé al FAC, empecé a trabajar ya, no como alumno, sino como artista. Bueno, los clásicos de la historia del arte, Caravaggio, Rembrandt, los que aplico a mi obra son esos, digamos, Caravaggio, Rembrandt, los clásicos, Rafael, pero también tengo como referentes a Van Gogh, otro tipo de pintores que no los aplico a mi obra, digamos, si es se puede decir eso. Después de artistas actuales, acá a Uruguay sí, tengo Juan Burgos, me interesa mucho la obra de él, tiene un punto en común con la mía, Ernesto Vila, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero sin embargo me parece un referente por la honestidad, por la polenta que tiene, con dos cosas, que usa con papelito, no sé, López Laje. Utilizo imágenes masivas, del más media, por lo general bajada de internet, o puede ser de material gráfico también, por lo general son iconos, iconografía infantil, pero lo que me interesa es que el público, yo parto pensando en mí primero, que yo me identifique con esas imágenes, tiene que ser algo que la gente en general se identifique con ellas, porque en realidad lo que hablo es de mí mismo, capaz que no de forma racional, pero utilizo esas imágenes como metáforas de cosas, de situaciones humanas, en el fondo, abajo. Tengo como dos o tres formas de trabajar, supongo yo que del estado de ánimo o de la necesidad del momento de decir algo. Por ejemplo, a veces empiezo con la idea de quiero hacer tal cosa y busco una imagen para que se acude a esa idea. Otras veces veo la imagen y digo ta, quiero usar esta imagen y después viene el porqué, a veces ni hay porqué, a veces es como ta, es esto. Obviamente las imágenes las trabajo, les cambio el sentido, nunca es tal cual. Esta específicamente para el subte, yo la pensé por el espacio digamos, pensé primero ta, una exposición en el subte, pensé en el espacio y pensé que tenía que ser un políptico. Yo ya venía con la idea de este santo, no para esta sala, pero ya venía con esta imagen y la tenía postergada. Entonces, cuando el director del subte me hizo la propuesta, me invitó para esta muestra, pensé en un políptico de cuatro piezas y pensé en esa imagen, en ese ícono. La iconografía religiosa también forma parte para mí, de todo el conjunto de imágenes que nos bombardean todo el tiempo. Yo creo que la contaminación visual que hay es justamente eso, sacarle sentido a las imágenes, las imágenes, poniéndolas todas en una misma línea de valor, digamos. O sea, un pato Donald con un santo y es casi todo lo mismo. ¿Por qué elegí ese santo en particular? Porque primero, primero no, digo, por un lado la imagen en sí, la pose que tiene, la expresión, me atrajo visualmente primero o por un lado, digamos, y por el otro tiene un contenido particular que es un santo que se le pide plata, no se le pide trabajo, sino suerte en el juego, ese tipo de cosas. Entonces yo traté, me parece como que eso metaforiza un poco el capitalismo, los deseos de la gente, por el lado de la ironía, ¿no? Un poco así. Mezclé imágenes de Disney con textos de Pablo Coelho y la imagen del santo. Todo eso me parece como que metaforiza un poco la moral cristiana Disney, digamos. Es un poco eso. Y Pablo Coelho como que refuerza un poco esa idea del lugar común de la moral contemporánea o por lo menos desde mi generación que compartió Disney de chico. El texto me ayuda a reforzar la metáfora de lo que es el lugar común de la moral cristiana, del capitalismo, de lo que es la moral impuesta por los medios, digamos. Una cosa así. Pablo Coelho es como el paradigma del lugar común para mí. Es como la ropa, o sea, o como una comida, o... Ya está, o sea, quiero otra cosa. Pero igual de última siempre es lo mismo. Porque siempre es tomar imágenes. El discurso es básicamente el mismo. Va cambiando. Cambian las imágenes que uso de repente por el estado de ánimo, capaz. Capaz que necesito algo negro, ponele. Utilizar algo negro, oscuro, dark, por el momento en el que estoy. Nunca es totalmente negro porque hay humor, porque son imágenes infantiles, porque... Pero siempre hay de repente algo oscuro metido. O, en otro caso, depende del estado de ánimo también, que necesito colores más fuertes, o algo más sexual de repente. También meto eso. Hay series que tienen sexo, otras que no. Violencia. La muerte está presente también. Bueno, Watashi fue exclusivamente usar imágenes manga, manga y anime, que visualmente es lo mismo. O sea, el anime es la parte animada, digamos, y el manga es lo impreso. Y hay otras ramas, miles de corrientes dentro de eso. Este... Y también es hablar de uno, se llamaba yo. Watashi quiere decir yo mismo, una cosa así en japonés. Y en realidad yo estaba hablando de mí. Por eso le puse ese título. Y tenía partes bastante... No digamos porno, pero sí porno soft. Y partes oscuras también dark. Había unas muñecas que no eran estrictamente anime, pero que eran casi parientes, digamos. Había un par de ellas en la muestra. Pienso que se hace todo a pulmón, pero supongo que debe ser así en todos lados. No conozco mucho otros campos. Eh... Estuve un poco afuera, pero muy poco tiempo como para poder saber. Y me pareció como que era más o menos igual. Como que todo el mundo la peleaba en Miami, Estados Unidos. Pero tal, lo que veo acá es que lo que hacemos es luchar y pelear la pulmón. La mayoría. La mitad es eso, no sé. Se puede sobrevivir. No sé, depende de lo que se llama vivir. O sea, sí. Creo que sí. Pero siempre hay que hacer otra cosa aledaña. Solo de las ventas, ponele... No sé, yo no puedo. Entre dos cosas. Ahí sí la vas llevando. Yo hago cosas que tienen que ver, ventas y cosas relacionadas con el arte. Pero... Pienso que sí. Si querés hacer plata, me parece que no es por acá igual, pero... El mercado es casi nulo. Casi no. Hay un mercado, pero es muy pequeño. Y me parece que desde un tiempo a esta parte, ha mejorado un poco. No sé si mucho, pero ha mejorado un poco. Hay cosas que antes estaban, que ahora no. Y cosas que no había, que ahora sí hay. Por ejemplo, salones, casi no hay. Concursos, casi no hay. Pero hay otro tipo de apoyo que antes no había. No sé. Hay más posibilidades de exponer, capaz. Me parece. Igual creo que la cultura sigue siendo un tema menor para los que están arriba, para los que están en el poder. A pesar de que hay una atención, que me parece que hay más atención que antes. Que hace años antes, digamos. Creo que sigue siendo un tema menor para las autoridades. Me parece que hay dos o tres medios que le dan importancia. Muy pocos medios, digamos. Y el resto, como que no. O sea, lo más masivo, me parece que no. No le interesa promulgar eso. No le interesa divulgar la televisión abierta. O sea, yo qué sé, los diarios más masivos, como que no tienen mucho. Y me parece que de un tiempo a esta parte ha disminuido el número de críticos y de teóricos que escriban. Cada vez quedan menos. Me parece que los curadores de las bienales, o las bienales en sí, tienen determinado perfil para una bienal, ponele. Un perfil político, están buscando determinado tema, ¿no? Y el artista, de repente, encuadra o no en ese tema. Y por ahí va un poco, me parece, si vas a las bienales, te llevan a la bienal o no. Un poco. Pero no sé cuál es el mecanismo. Yo realmente no lo conozco, no sé cuál es el mecanismo para ir a una bienal. Una vez, Stolen Bernisi, que yo lo fui a ver con él, tendría 18 años, no, tendría 22 años, ponele. Fui a la casa y me dijo algo que no me olvido, que el artista es un autodidacta. Siempre, me dice. Alguien que te puede llevar, te puede guiar por acá, te puede mostrar, pero siempre es uno el que va. Y yo creo un poco eso también, pero yo creo que no le diría a un adolescente que quiera hacer arte, no le diría, anda a Bellas Artes, ponele, o anda a tal taller. Yo creo que estaría bueno que fuera a Bellas Artes, que fuera a otro taller, que viera y que viera cuál es el perfil que a él le sirve. Porque no sé cómo es ahora Bellas Artes, pero Bellas Artes te prepara mucho en todo lo que es la historia del arte, del pasado, digamos, hasta las vanguardias. Por lo menos cuando yo fui era así, capaz que ahora tiene una visión más contemporánea. Pero en ese momento no sabía, yo no sabía qué se hacía en los 60, qué se hizo en los 70, qué se hacía ahora. Pero es útil que un estudiante tiene que saber lo que es la historia del arte, tiene que saber el clasicismo, el romanticismo, el renacimiento. Tiene que tener esa información, pero también tiene que tener lo que pasa actualmente. ¡Gracias!